De verdad, que frustrante es venir al estadio a ver a 11 pendejos vestidos con una camiseta tan hermosa, a hacer el ridículo. Pues bueno amigos, una nueva experiencia, nos tocó estar en la puerta 1 del estadio Azteca. Tres horas antes del inicio del juego, aquí estábamos en una entrada VIP, bueno, algo así porque es donde está el centro de prensa, ¿no? Ahí justamente estábamos entrando por donde se encuentra la sala de prensa para los de la América, ¿no? Ahí está lo del clásico nacional todavía, de la América Chivas, este es el túnel que conecta la cancha. Ahí está la sala de prensa pero para Cruz Azul. En este momento estábamos ya sobre la rampa para ingresar a la mítica cancha del estadio Azteca, ¿no? Y a pisar lo que es el césped, ahí estaba el escudo, estábamos practicando unas horas antes para saber cómo iba a quedar. Pues bueno, ahí estoy yo claramente, ahí estaba yo cargando ya el escudo y pues bueno, eran horas antes de que iniciara el juego. Entonces pues no había nadie, ¿no? Una sensación única, ¿no? Vean nada más. Y pues bueno, con esto aprovechamos a tomarnos unas fotos de su servidor, Jonah, Tony y bueno, ahí conocimos a un chavito, Yandel, ¿no? Un saludo a este valedor. Y ahí está, ¿no? Miren nada más cómo se ve el coloso de Santa Úrsula a horas antes de que iniciara el partido. Y esta es una pequeña zona donde pues teníamos nuestro break, ¿no? Porque pues sí es cansado hacer esta actividad. Ahí miren nada más, puro capo. Aproveché para pasar al baño que pues es así una zona pues algo oculta, ¿no? Del estadio. Y miren, les enseño, ahí está mi playera del azul. Y claro, para que me crean que de verdad es del estadio Azteca, ahí está el logo. Y pues bueno, de ahí pasamos a lo que vendría siendo el juego. Yo ya no sé qué decir del partido y les dejo la pequeña reacción. Y pues bueno, es una experiencia única que se sigue viviendo. Ahorita les comentaré también en el mediotiempo. Vamos, cabrones. Pues bueno, amigos, es otra zona más, otra más del estadio. Ya casi conocemos por lo menos de, bien, por lo menos de las zonas que compro yo. Pues bueno, de lo general, pues ya saben, ¿no? Todas las vistas se ve bastante bien. No soy muy fan, la verdad, del fútbol desde abajo. A mí me gusta verlo por lo menos de en medio. Pero pues no se ve mal, ¿no? Digo, es cabecera y bueno, aquí estamos aquí con el Jona. Que ya lo habrán visto en algunos videos. Aquí está el Tony. Y aquí estamos con Yandel. Y pues bueno, el día de hoy, pues les digo, es algo muy distinto a lo que es acostumbrado en el canal. Esperemos que hoy se gane primero que nada. Y ya les seguiré mostrando cómo está el rollo. Que mamada, güey. Bueno, esa fue la primera importante, yo creo, del azul, de lo que va del partido. La tapó Memo, pero... Pero el azul, neta, no tiene suerte, güey. Buena. No, no. Ah, bueno, ahora fuera del lugar igual, pero... No, pinche partido, está bien culero, hermano. Nada más esto, ya no mamas en la paga. Puta madre, me peguenle. Pues bueno, ya ahí por el minuto 38 del primer tiempo, nos tuvimos que bajar, nos perdimos el gol. Pero todo eso, con tal de acomodar el escudo. Y bueno, aquí justamente, como vivimos el gol. Es perfecto. Muy bien, ¿no? Siento insider, ¿no? Aquí estamos, aquí, el Yona. No lo vimos porque ya somos insiders del equipo, entonces... Es interesante lo que se está viviendo, güey. Porque pues estamos aquí, no vemos nada, güey. Entonces, pues bueno, lo vamos ganando, güey. Esperemos que en el segundo tiempo caigan más goles. Y pues ahí está, ¿qué dices? Ya, uno. ¿Qué dices, Fanny? Bueno, está chingo que hayan grabado. A ver de quién fue, nada, a ver si ahorita se escucha. Yo digo, yo digo, yo digo que es el mismo. O de whisky. Vamos a ver. ¿Dos donde, güey? ¿Dos donde? Bueno, que se conoce el gol y lo vamos ganando. Venga. Así es, Elvis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es cada puto fin de semana con estos hijos de su puta madre Tú ya no sé qué decir, güey No sé qué más te puedo decir La afición te está hablando Necesitas hacer un cambio Es muy duro ver a este equipo, la verdad Sientes bien culero porque no hay nadie que se salve en esta ola, de verdad No hay nadie que puedas decir, ese güey le echa ganas De verdad hoy es frustrante la noche, la tarde, todavía es tarde Es desesperación absoluta y pues la afición no demuestra Pero pues aquí voy a seguir, güey Al final de cuentas ya pagué mi abono Pienso ir a Guadalajara, pienso viajar Porque amo al equipo, güey Cosa que creo que no les queda claro a los jugadores Que pues es su trabajo, güey Por favor, juegan pa' nosotros Juegan pa' nosotros Creo que bien recibidos los sabucheos Porque si no juegas bien Si no haces las cosas bien Es tu trabajo, cabrón Rompete la madre, haz algo distinto, no sé Pero por favor, esto es una vergüenza Hagan algo, pinche jugadores cagones de mierda Y hoy es frustrante, es doloroso perder siempre Pero hoy fue la forma, güey Es que no se ve nada de este Cruz Azul, nada Nada, ya que ven la gracia Ya está muy cabrón O sea, está muy cabrón Guarda tu palame, güey Después de dar esta actuación, está muy deplorable Es que... Güey, la planeación desde hace ya varios torneos es malísima Creo que ya lo sabíamos desde antes Pero en puta que un partido que hagas con América Le juegas a este partido de tu vida Y con Querétaro juegas mierda Entonces, no sé, güey Es muy rara la situación Ya valió verga, evidentemente Gracias a la afición Por el apoyo Pero este equipo no sabe para cuando pueda retomar el camino Que alguna vez se vio en 2021 ¿Qué dices al respecto a qué? ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías? Todo La defensa, el portero, se atonta mucho Realmente, no fue mal hoy No, muy mal, la verdad Y luego en la posición que va a que el calcón también Lo que dices al gole Es terrible ¿Qué se le puede hacer? Pero bueno, les digo lo único La situación que vivimos Lo del escudo, algo que es único la verdad Pero ahí en adelante, de verdad Qué frustrante es venir al estadio A ver a once pendejos vestidos Con una camiseta tan hermosa A hacer el ridículo Pero bueno